Hola, buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a The Jungle Park, Las Águilas, y a este show de Birds of Prey. A quite chill morning, ya, overcast, sin salveigo, ya, flyers que nos llegan desde los Estados Unidos y que representan una excepción dentro del mundo de las rapaces, y habitualmente son cazadoras solitarias, como mucho cazan acompañadas de su pareja. La guililla de Harvey, sin embargo, es un ave que se agrupa para cazar, muy parecido a cómo hacen los que consideran a los otros parte integrante del grupo de gaza. Pues en este show de guía, ya, they are a group of Harvey's Hawks. The Harvey's Hawks is a bird that come from the USA, and they represent an excepción in full time to say goodbye to our Harvey's Hawks. Please pay some advice for them. Bueno, pues por ahí se nos van las aguilillas de Harvey's. Por aquí aparece el marabú africano. El marabú africano es uno de los carroñeros más conocidos de este continente, y como pueden ver, una de las mayores aves en vuelo que podemos encontrar hoy en día, junto con el gran condón de los Andes y el albantros viajero. Un ave que, a pesar de su enorme tamaño, rara vez puede encontrar ahí cerca de esos basureros, puestos pesqueros, lugares donde abunda el alimento, y el ave puede sacar partido de su gran tamaño. Bueno, pues nuestro marabú, poco a poco, se nos retira de vuelta para casa. Le vamos a despedir con un fuerte aplauso. Time to say goodbye to the marabú store. Please make some noise for him. Bueno, pues por ahí se nos ha ido el marabú africano de vuelta para casa. Por aquí empiezan a aparecer los buitres sudamericanos. Lo primero que tenemos que explicar de ellos es el origen. Estos pajaritos están más emparentados con las cigüeñas que con las aves de fresa. Lo que ocurre es que a través de la evolución convergente, ambos grupos de animales han ocupado el mismo nicho de carroñeros en la naturaleza, unos en el viejo mundo, los otros en el nuevo continente. Sin embargo, ni los unos ni los otros tienen pluma en la cabeza, ni en el cuello. Introducen cabeza y cuello en los cadáveres en descomposición para llevar a las vísceras, que son su alimento favorito. Si tuvieran pluma, cabeza y cuello estarían constantemente sucias y la defendería mucho tiempo y energía en la pica danse, que en la naturaleza no se puede perder. Bueno, pues estos buitres sudamericanos son un catarte, catarte aura, una gallipavo, aura piñosa, pájaros que reciben multitud de nombres, dependiendo de su país de preferencia, los bosques subtropicales americanos. Muy pequeño y sin fuerza suficiente para abrir esa altura carroña de la que se alimenta, han de esperar a aves de mayor tamaño que hagan el trabajo sucio, el zopilote rey que tenemos por allí. Bueno, y finalmente hay un zopilote negro, que es el único, dos zopilotes negros, el único de todos ellos capaz de matar presa, pudiendo matar con facilidad, ganado de bien nacido, huevos de tortuga, huevos de lagarto, en todo caso, presa muy sencilla, fácil de matar. Bueno, los bolsas son todos estos animales, que importan animales por un tiempo, porque son los aves de la gente. Bueno, poco a poco los buitres que nos van retirando de vuelta para casa, por aquí ha salido a volar este grupito de cigüeñas. Son cigüeñas de Abdeen. La cigüeña de Abdeen es la más pequeña de todas las familias. Little bit of wind, little bit of thermal corrents. Bueno, las thermal corrents, that's the reason why we both didn't want to fly away. Bueno, pues las águilas vuelan de manera diferente a las cigüeñas. Las cigüeñas, como pueden ver, baten alas prácticamente todo el rato y batiendo alas pueden volar muy alto y volar muy lejos. Y no así las águilas, que son aves más pesadas que necesitamos. Tenemos a las cigüeñas por allí, regresando, como a poco cazan. A todas ellas se unen las espátulas, a veces que nos llenan desde África, donde pasan la mayor parte de su vida muy cerquita de agua a poco profunda, en la que pueden encontrar el alimento con facilidad. Evidentemente carnívoras, su presa es muy pequeña y la capturan con estos picos en forma de cuchara que tienen. Bueno, pues aquí tenemos las cigüeñas, aquí abajo, y luego tenemos los espátulas que vienen de África, donde se han gastado mucho de sus vidas muy cerca de la agua, donde se pueden encontrar peces en la mayoría de militares. El peces es muy pequeña y se capturan con estos muy extraños peces que tienen en la misma espátula. Tenemos una compañera europea de poblea de poblea, un ejemplo de peces, que hacen long-annual flights, versos a nests en el sur de Europa, y se han gastado en África, solo para regresar a Europa en el frío. Es por lo tanto, es por lo tanto, es por lo tanto, es por lo tanto, no en el mismo campo, pero ocupamos el mismo nests, en el mismo río, en el mismo río, y a half de día. Bueno, pues alguna cigüeña común europea apareciendo por ahí también, ejemplo por excelencia de ave migratoria, aves canidan en el sur de Europa, y que más de los disfrutados de la show, disfrutad el resto del día en el frío. ¡Hace más tarde! ¡Bye, bye! Bueno, pues ha sido todo, pasenlo bien el resto de la vida. Bueno, excuse me, mister, would you just, back off a little bit, yeah. Just a little one for a minute, excuse me, just. A little bit over there, thank you.